Música Hola mugrosos del canal random Aquí estoy de nuevo con el pimpinero Se acerca el veranito, eh Y tendremos que irnos a la playa Pero tú no puedes ir porque te arponearán No me toquen, coño, la espalda Bueno gente, hoy vamos a hablaros Del primer gameplay de la historia Pues sabes cual fue el primer gameplay de la historia Por supuesto, claro que sí Todo el mundo lo sabe, fue este que ponemos Lo tengo pepinelo Lo tengo, estás perdido A4 Pues al agua ¿Cómo que agua? ¿Cómo que agua? Es imposible, eso es imposible Oye, eso es trampa Ah, coño, que te calles Vale, vale, entonces E4 Ahora sí, ahora sí, he ganado Pero eso no es un gameplay Pero como que no chaval, a mí no me corrijas que vamos Que chaco la mano a paseo Un gameplay es cuando te ponen a jugar Y la gente ve cómo juegas Por ejemplo Esto Pero no ves que tienes que... ¡Quítate! ¿No ves que le tienes que dar a eso? ¡Quítala! ¡El aro! ¡El aro! ¡Que son mis 5 duros! ¡Hostia! ¡Que sí, pero no ves que te están matando! ¡Eh, eh! ¡Que yo se estoy jugando! ¡Que lo veo! ¡Que... ¡Pero qué haces! ¡Ese es para huelar! ¡Ese es para huelar! ¡Tiro, déjame irte lo paso yo! ¡Que sí, déjame irte! ¡Que te estás perdiendo el coño! ¡Que te estás perdiendo el dinero, tío! ¡Ya está! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Que te van a matar! ¡Que van a matar! ¡Juega! ¡Juega! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga, Pimpinello! ¡No me jodas! ¿Esto es un gameplay? ¡No! ¡Esto es un puto cargual que lo hacen bullying! ¡Pero no se dice bullying! ¡Se dice bullying! ¡Que no me corrijas, chaval! ¡Que te meto! Bueno, pues entonces, ¿cuál es el primer gameplay de la historia? Pues ahora no lo sé. ¡Claro! ¡Tanto decir gilipolleces, me has distraído! ¡Molo, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¡Hay que terminar el vídeo! ¡Nos echamos un Ninja Golf en el de meterse las pelotas por el culo! ¡Ninja Golf! ¡Estás loco! ¡Venga, con dos cojones! ¡Vamos! ¡Vamos, calla! ¡Pero por Dios! ¡Si esto es un juego normal y corriente! ¿Por qué lo llaman Ninja Golf? ¡Si aquí nadie juega al golf! ¡Porque el fondo es verde! ¡Por el amor de Dios! ¡Pero qué mierda me has traído, pimporra! ¡Cadena de errores! ¡Eso no es un gameplay! ¡Esto es gente haciéndole bullying a un puto calvo! ¡Que un puto calvo, vale! ¡Mi corazón me lo llevo parto con chichos de calvo, tío! ¡Vale! Por ejemplo, esto Tardó un poco, ¿no? ¡Buenas tardes! Un gameplay, un gameplay cuando estás jugando y la gente ve cómo juegas ¿Y tú qué decís? ¡Ok! ¡Bum! ¡Saco la mano a paseo! ¡Dos dos! ¡Jajajajajajaja! ¡Vale! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡A todo esto, ¿Cuál coño es el primer gameplay de la historia? ¡Eso tendría preguntado yo! ¡Pero lo has preguntado! ¡Jajajaja! ¡Bueno, ahí me voy muy bien antes! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, coño, pimpinero! ¡Esto qué va a ser un gameplay! ¡Esto es un puto calvo al que lo hacen bullying! ¡No me jodad! A un placer. ¿Era el risío mejor? ¡Era! ¡Era! ¡ 00,fe Pulladas! ¡Suscríbete al canal!